¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están, chicas? Bienvenidos al canal. Yo les cuento que el día de hoy es jueves, y ustedes ya saben, martes y jueves, sábado y domingo estamos acá en casita inventándonos qué hacer. El día de hoy no estaba decidida si hacer un banana bread o un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama estas cosas andaranjadas? Carrot cake, un pastel de zanahoria. No estaba segura, miren, allá tengo secándose el trapito que la ve. Ya fui a traer a Meleni y Angelito lo puse a dormir, esto se me hace para atrás. Ando con un set súper cómoda acá en la casa, sin maquillaje, descansando. Pero me quise poner a hacer un... ¿Cómo se llama, chicas? Estas cosas que me han ido los nombres de todo. Un banana bread. A Meleni le encanta, no quiero hacer mucho ruido porque si no me queda rico, me voy a sentir la peor mamá del mundo. Pero estoy intentando una receta de Pinterest. Alguien acá en Instagram me dejó una receta de la abuela de ella, de un banana bread, pero se me perdió y no la puedo encontrar, entonces voy a utilizar esta de Pinterest. Acá tengo todos los ingredientes, miren. Les voy a dejar acá la receta, tengo un desorden acá, un despapalle, tengo de todo. Pero bueno, vamos a tratar de durar un poquito. Meleni está viendo caricaturas un ratito. Porque la bañé, afuera estaba haciendo bastante bien, Meleni parece mucho de las alergias. Este ventarrón así, a ella pobrecita le da mucha tos, entonces no la quiero sacar. Por eso no fuimos al parque hoy, pero nos vamos a poner a hacer este pastelito. Así que pues nada, chicas, dije yo, ¿por qué no? Les voy a grabar, las voy a poner por acá para que me acompañen. Como yo no hago nada de esto muy seguido, hay muchas cosas que me faltan. Por ejemplo, gracias a Dios encontré una taza medidora. Tengo por acá unas de estas, que también son unas cucharitas medidoras. Pero bueno, acá estoy deshaciendo las bananas. Aquí estoy poniendo tres bananas, que ya están maduritas, están súper dulcitas. Entonces, vamos a poner el horno a precalentar a unos 400 grados quizás. Y luego dice, en un bowl agrega lo sólido. Harina, que es taza y media de harina. A ver, aquí voy a poner todo lo sólido. Acá tengo mi receta, es taza y media. Tengo todo, sorpresivamente tengo todo, bueno, todo, chicas. Me falta solamente la vainilla, la esencia de vainilla que yo tenía. Pero no sé qué se me hizo, no sé si la tiré, la asada, vencida, no recuerdo. Sólo la utilicé una vez, era de esas chiquitas, pero bueno, ni modo. Bueno, la harina se vence en junio 22. Está bien la harina todavía. Esto hago de soltar. Siempre me da miedo, chicas, usar el horno. Y yo no sé por qué, pero siempre tengo como un miedito. Bueno, acá voy a poner taza y media de harina. Ok, aquí está una taza. Luego, azúcar, polvo de hornear, una cucharadita de polvo de hornear. Acá lo tengo. Estoy muy emocionada porque tengo todas estas cosas. Ay, yo siempre he querido como hacer pan y así, pero por X o Ys no he hecho. Nunca lo hago. A veces media cucharada, media cucharada. Una cucharadita de polvo para hornear. Una cucharadita de bicarbonato de sodio. Lo tengo acá. Media cucharadita de bicarbonato de sodio. Ok, media de canela, creo yo, porque no está. Y vas a empezar a agregar los líquidos. O sea, un huevo. La leche. Ok. Un huevo. Ok, la leche. Media taza de leche. Un tercio de taza de aceite vegetal o aceite que tú quieras. Aceite de oliva. El aceite que uno quiera le puedo poner. Ok, aquí está. Vamos a ponerle un tercio de miel también. ¡Mucho miel! Aquí está la miel. Un tercio de taza de miel. ¿Saben qué, chicas? Un tip cuando vayamos a usar miel o mermelada o mantequilla de maní. Es bueno antes ponerle aceite en spray. De cualquier aceite que ustedes tengan. De esa forma. Miren, ya les voy a mostrar. Miren cómo resbala. No quedó nada de miel aquí. La banada. Y le vamos a poner nueces. Y esta solamente me va a faltar. Ok, las voy a picar. Peladas. Le vamos a poner y vamos a ir viendo ahí. ¡Qué emoción! Ok, les voy a dejar la receta abajo. Ahora vamos a limpiar este señor desastre. Ok, chicas. San Angelito se volvió a dormir. Déjenme les muestro cómo se ve el pan. Se ve... Ay, no sé. Se ve dorado, pero definitivamente lo voy a poner en 10 minutos más. Porque se ve todavía crudito. Se ve crudito todavía. Entonces... A ver, espérame. No me acuerdo que tenía. Ay, yo me acuerdo que tengo. Tengo una de estas que no quiero usarla. Hello. Para los hornos. Ok, vamos a ver. Le voy a meter un... No, definitivamente todavía no, chicas. Vean cómo se ve. Creo que sí se van a poder ver ahí en la cámara que se ve todavía como húmedo. Entonces lo voy a tener que volver a poner. Yo creo que sí, unos 10 minutos. Pero huele súper rico. ¿Esto cómo se usa, chicas? ¿Se usa así? O sea, lo agarras tú de acá y pones así o se usa así. Ahorita lo utilicé así. Pero yo no sé. Ustedes díganme. Bueno, lo puse 10 minutos más. Vamos a ver si es suficiente. ¡Qué emoción! Huele tan rico acá la cocina a pan de banana. Ok, aquí está. Está bien negrito. Eso. ¡Qué emoción! El primer pan de banana. I'm so excited. Quedó súper bajito, pero no importa. Requetemo, requetemo. Miren. Ahí tienen las nueces. Vean. Ya aquí alucinándoles mi pan. Ok. Y lo voy a probar. Yo primero porque... Está bien rico. Vamos a ver si Mike quiere. ¡Mal! ¿Mal, lista? ¿Qué piensas? ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? ¿Sabes qué es esto? ¿Estás riquísimo? ¿Te gustó, mamá? ¡Oh! Me siento muy feliz. Pero tenés que lo cuares para la noche. Sí, pero te voy a dar comida. No voy a poder parar de comerlo. Pero bueno, ya le voy a mandar una foto a Ángel. Está bien rico. Le voy a darle a Mayleni. Tentejitas y un platanito. Ya, que cene. Son las seis y media. Entonces, es una buena hora para cenar. Bueno, chicas. Miren, acá está la cena de Mayleni. Unas lentejitas bien ricas que hizo Ivonne. Miren. Ya se las voy a antojar. Porque este vlog va a ser de pura comida. Se las voy a dar con unos... ¿Quieres limón? ¿Quieres limón? Ok, Mayleni quiere limoncito. ¿Quieres aguacate? ¿Aquí adentro? La tortura. Ok. Le vamos a poner aguacatito. Quesito. Tengo queso. Acá. Ok. Hoy mi papá... Bueno, hoy Ivonne vino y me dejó un... Un... Un queso para hacer pupusas que me mandó mi papá. Y ya quiero hacer pupusas. O sea, estoy que me muero por hacer pupusas. ¿Te lo deshago, verdad? No. Qué rico. ¿No? Ok. Bueno, ahí le puse quesito. Aquí está tu cena. Qué rico. A ver. Que le cuido a mi papi después. Después. Y yo. Yo voy a cenar eso también. Y le voy a hacer a Mayleni su avenida. Este vlog puro comedera. Hola, hola, chicas. ¿Cómo están? Miren. Me reventé una espinilla. Y miren cómo me quedo ahí. ¿Qué pasó? Bien rojo. Oigan, les cuento que acabo de llegar al trabajo. Hoy es viernes, gracias a Dios. Y miren, quién está aquí. Mi hermosa pequeña angel. Hola. Hola, chicas. Hey, chicas. Hola, chicas. Hola. Daddy. Daddy. Mama. 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 Bueno, chicas. Les cuento que acá mi papá me mandó. Me mandó quesillo para hacer pupusas. Y. Voy a hacer pupusitas hoy. Ángel está haciendo una salsa de tomate. Y no me quiere dejar hablar. Ok. Pero nada más les quería contar lo que andamos haciendo. Miren, acá está el quesillo que me mandó mi papá. Con una María Luisa. Como les digo, ya acabo de llegar al trabajo. Nada más les quería contar que me acabo de quitar la faja. Y siento que me pica todo. Porque hoy usé la faja. Me estaba jodiendo la espalda ayer. No dormí bien. No anda allí, papá. Mamá. Quiero decir. Mamá. Diga, mamá. No. Bueno. Nada. Les digo que me acabo de pesar y estoy contenta porque ya bajé. ¿Cuántas libras? Como cuatro libras. Como cuatro libras. Qué emoción. No, la siento. Sí, yo la siento, la verdad. Mamá. La siento en mi cara, en mi estómago. La siento en todo mi cuerpo. Y le acabo de hacer, Angelito, un licuado de banana con leche, yogur griego y blueberries y fresas. Y se les va a tomar de mi, me siento muy feliz. Miren, la crema que se está haciendo Ángel. Digo, la salsa que está haciendo Ángel. Dice que está poderosa. Aquí está Ángel. Hola. Hola. Chicos. Uh, qué rico. Bueno, chicas, hemos llegado al final de este video. Me di cuenta y de casualidad, tengo la misma camisa, pero hoy es otro día. Estoy editando el video, pero no me despedí, entonces ya no me quiero seguir yendo así. Solo cortar el video y no me despido. Entonces, por eso, el día de hoy nos vamos a despedir de ustedes. Nada, chicas, espero que el día del día de hoy les haya gustado. El pan de banana me quedó muy riquísimo. A Ángel le pareció que le había faltado más banana. Y les cuento que hice la receta otra vez y le puse dos bananas más, pero no me quedó como la primera vez. Se sentía demasiado como pegajoso. Dice Ángel que se lo comió. Yo no sé si se lo comió o si lo tiró. Yo no sé. El caso es de que, pues, la receta está muy buena. Se las voy a dejar acá en la cajita de descripción. Y si a ustedes les gusta más dulce, pues pónganle más banana y pónganle la vainilla, porque eso también creo que me faltó, la vainilla. Creo que la vainilla fue la que me faltó y por eso Ángel no sentía tanto sabor. Pero no sé. Voy a tratarlo otra vez y le voy a poner más bananas, pero también más harina para que me quede más como pan, yo creo. El caso es que me quiero despedir de ustedes, chicas, que espero que el video de hoy les haya gustado. Si fue así, no se olviden de dejarme su like, su comentario, compartir. Y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y no se van a arrepentir. Pero de lo más importante, nunca, nunca se olviden de sonreír. Porque la paz comienza. Bye, bye.